vamos a ver cómo instalar una llave o una línea de agua para la refrigeradora una de estas y la vamos a instalar por aquí y vamos a ver cómo la vamos a hacer tenemos el nivel voy a hacer un cuadro en este espacio para trabajar bien y que no se nos vaya a complicar tratamos de hacer este trabajo lo más rápido y fácil que se podía del lado de atrás de esta pared ya tenemos el tubo de agua que anteriormente ya la habían puesto el cuadro que ven aquí vamos a tratarlo de hacer de la mejor manera para que nos dé suficiente tiempo para trabajar y aparte para que quede otra vez en este espacio del lado derecho del cuadro traté de cortarlo a mitad de la madera para que se vuelva a atornillar bien fácil y del otro lado vamos a ponerle un pedazo de madera para volver a atornillar este agujero lo hice para no fallarle y saber dónde exactamente voy a meter el tubo traté de hacerlo para que este agujero no quede visible pero aquí se despostilló este espacio pero haciéndolo de esta manera no va a haber forma de falla aunque quede este espacio feo compré una conexión hembra para hacer esta conexión pero a último momento decidí por soldarla no la soldo porque algunas veces quema el plástico cuando se solde cobre hay que tener mucho cuidado porque ya saben se trabaja con fuego en este espacio fue lo más difícil que hice hacer esta conexión adentro de la pared por lo que también tenemos el papel negro y ese papel es inflamable lo bueno que el quemador que tengo tiene regulador y con eso la hice le bajé lo más que pude la llama y así de esta manera se puede soldar más fácil que yo me voy a dar una de las personas que yo haría porque no hay niña que me puede pasen cuando me voy a meter un pedazo un pedazo de gasolina yo me voy a meter y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!